Bueno, hablando un poco sobre el giro automático en cabecera Para habilitarlo necesitamos ir al menú Vamos a abrir el menú en usuario, buscamos contorno y cabecera En primer lugar, bueno, la habilitación la tenemos en esta parte Después debemos configurarle la cantidad de pasada en cabecera Dos o tres o la que usen Y la anticipación en curva en cabecera, que es una calibración que ya se deja cuando se instala Pero aproximadamente entre 5 y 7 metros Anda Bueno, por un lado eso Después tenemos que ver en la parte del implemento Vehículo implemento En este caso, en la página 6 de 7 Tenemos el inicio y el fin de la maniobra Ahí tenemos la maniobra después de las dos cabeceras La inicia a los 6 metros y la termina a 10 metros antes de la cabecera Esas son unas calibraciones que quedan guardadas en el implemento Si tocamos el inicio y el fin en esta parte Que es la calibración, por ejemplo, le ponemos 7 y 11 Entonces, el equipo nos va a responder a estas configuraciones Pero si volvemos a entrar al vehículo de implemento Acá nos fijamos que la tenemos En 6 y 10 Nos volvió a 6 y 10 O sea que lo que nosotros modificamos acá Cuando ande, lo tenemos que modificar en el implemento que estamos usando La configuración en realidad queda guardada en el implemento O sea que si queremos que quede en 7 y 11, por ejemplo Como estaba ahí Le tenemos que poner acá 7 Y 11 Y nos va a quedar en 7 y 11 en el menú principal Esos son los puntos básicos a tener en cuenta Ahora vamos a hacer algunas demostraciones En el uso Y nos va a quedar en 7 y 11